Durante la decimoquinta reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica de la ONU COP15, celebrada en Qumim, capital de la provincia de Yunnan, en el suroeste de China, el embajador de España en China, Rafael Descayar de Mazaredo, en una entrevista con CGTN en español, elogia altamente la determinación de China en la conservación de la diversidad biológica. Ampliamos la información con nuestra reportera Chi desde Qumim. De todo, muchas gracias, señor embajador, por aceptar nuestra entrevista. Encantado. Usted ha participado en varias actividades con motivo de esta decimoquinta reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica de la ONU COP15, aquí celebrada en Qumim. ¿Qué impresiones le ha dejado estas actividades? Bueno, es importante la participación de jefes de Estado, también el segmento ministerial que está celebrándose y se celebrará también esta tarde, el acto de inauguración. Y me ha dejado la impresión de que existe una sensación de urgencia sobre la importancia y la necesidad de actuar rápidamente para salvar la biodiversidad, para detener el deterioro de la biodiversidad, para promover un uso sostenible de la biodiversidad y para generar los recursos y los medios económicos y financieros necesarios para ello. Porque la biodiversidad no existe en el vacío, existe, y eso es muy importante que esta conferencia lo va a subrayar, en conexión con la lucha contra el cambio climático, de acuerdo con el protocolo de París, y también con los objetivos de desarrollo del milenio. Todo ello tiene que funcionar de manera sincronizada o coordinada. De modo que me deja una muy buena impresión la sensación de urgencia. También me deja la impresión de que no se está haciendo todavía todo lo necesario para acabar con las amenazas a la biodiversidad y que además queda poco tiempo. De manera que tenemos que actuar rápidamente, tenemos que generar la voluntad política, las medidas acertadas y los medios y recursos necesarios para ponerlas en práctica. Bueno, entonces, ¿cómo valora usted los esfuerzos que ha hecho China en el sector de la conservación de la diversidad biológica? China ha adoptado medidas importantes en su propio territorio y quizá el mejor símbolo de eso es el reciente episodio de los elefantes que salieron de la zona tropical y llegaron hasta Yunnan y fueron seguidos por un equipo de seguimiento y tal. Pero yo creo que la mejor muestra del compromiso de China es la propia organización de esta COP15 sobre la biodiversidad que refleja el compromiso y el interés de China por trabajar a favor de la biodiversidad. Porque es una COP muy importante. De ella va a salir la declaración de Kunming en la que se fijan los objetivos que deben seguirse de farera urgente para luchar contra el deterioro de la biodiversidad. Porque, como decía antes, no tenemos mucho tiempo. Y porque también se va a aprobar un acuerdo marco de acción internacional para los años posteriores al año 2020 en el que se fijarán objetivos concretos con ese espíritu de urgencia y de acción rápida que antes estaba al que antes me refería. Bueno, entonces, ¿por la parte de España y China ha habido alguna cooperación en este sector? Mira, España es el país del mundo que tiene un número mayor de reservas naturales de la biosfera en su territorio. Hemos hecho un gran trabajo realmente de conservación de zonas protegidas, tanto en la tierra como en el mar, en nuestro mar territorial. Y nos gustaría mucho poder trabajar con China precisamente en los temas marinos, que son muy importantes. Por ejemplo, hay una iniciativa internacional para la protección de espacios marinos, nacida en el marco de la UNESCO, en la que nos gustaría mucho poder trabajar con China para proteger no solamente los espacios marinos que son soberanía nuestra, sino en general todos los espacios marinos del mundo, todos los mares y los océanos. También hay una iniciativa en el marco del Tratado de la Antártida para definir tres áreas marinas protegidas en la Antártida en la que nos gustaría mucho poder trabajar con China. La Antártida es muy importante porque solamente en la Antártida se recupera, mejor dicho, se destruye, el 20% del CO2 de todo el mundo. O sea, es un espacio que hay que proteger con mucho cuidado, ¿no? De modo que nos encantaría poder trabajar con China en esos dos ámbitos de protección de espacios marinos. Bueno, muchas gracias a ser otro galerista. Muchas gracias, por favor. Encantado.